He matado a uno con una puñalada Bueno, vamos a mirar a ver ¿Dónde está este? Bueno, vamos a darle para adelante Míralo, ahí está Marcado Vale, ahora vamos a mirar a ver Si hay alguien por aquí No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, vamos a sumar un poquito Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Casi me mata ¿Dónde está? ¿Veis mi marca? No Continuamos Va, vamos aquí al fondo Bueno, vamos a entrar por esta puerta Todo tuyo Nos reuniremos en la parte de arriba del ascenso Objetivo asesinado Esos contenedores son peligrosos Encuentra el panel de control Suelta el bloqueo de la grúa Y podrás disparar a la baja para que se suelte Conmárcala y yo dispararé Objetivo asesinado ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mátalo! 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 Objetivo asesinado Vale Ahora ven Esta parte Vale, lo tiramos por aquí Vamos a escondernos aquí, vamos a ver por donde va Vale, hemos destruido el robot Vamos a ir Aquí Uff, me pone tiecho Vamos a correr Bueno Me la ha matado por los pelos El tío Bueno Venimos por aquí Quedamos a la derecha Abrimos la puerta Ay, que me he equivocado Tiro una granada Vale Y ahora Vemos para mí Vale Vamos a coger la franco Están bloqueando todo No podremos cruzar a pie Voy a poner los controles de transporte Cúbreme Marcaré los objetivos Vamos a marcar los objetivos Entonces Donde esté el puntito Para ahí tenemos que disparar Ahí hay uno Aquí está Ahí Destruye ese foco No dispares Hay equipos en movimiento Van con robots de ataque de escolta No los ataques Tendrán equipos de apoyo cerca La única forma de pasar Es subirse a un contenedor Y vamos a resargar Y la cámara Recargo Siempre me voy recargado Por si sale Algún Si sale más enemigo Por lo menos que tengamos Siempre el arma recargado Vale Está ahí al fondo La tía Escucho gente hablar Pero yo no la veo Y aparte que no me puedo mover Ahora mismo Solo puedo mover la cámara Pero mover el muñeco No puedo Ahora vamos a ir A este contenedor Que tenemos enfrente Y hay una escalera Cuando lo que vamos a hacer Va a ser meternos Dentro de las escaleras A ver si llega a estar aquí al final Y no podemos mover Ahora Esperamos aquí un poquito Hasta que la tía Diga Algo Vale Subimos Vale Recargo Vale Vas a tener que cargar Aquí tenemos un problema No hay objetivo Bueno Nada más que hay Roboto Mata Vamos a ver Lo haré Intentaré Que denuncie Es todo lo que pido He visto una ahí al fondo Del todo arriba Uno y dos abajo Bueno Ahora que la deca está allí Para matarlo Bueno Vamos a ver ahora Cuando haya alguna estrategia Pues ya Iré diciendo la estrategia Vale A este Por la espalda Me quitamos el arma Vamos a hacer primero lo de la araña Corremos Ahora cuando destruyamos la cámara Vamos a hacer Vamos a marcar los objetivos Para que los mate ella Me lo he matado yo Que seguramente Me detectan Apuntamos Quiero matar a este Y después a este Voy a acercar un pelín Para marcarlo Márcalo Vale Voy a pegar el muro Vale Hay nadie más Vale 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 No me escanea Para ver dónde está el otro Vale Hay dos más uno ahí uno está dentro vamos a ir por dentro y lo vamos a matar bueno, recarga